El primer objetivo logrado es mantener la categoría. Sí, sí, por suerte, bueno, se ha cumplido el objetivo, justo venimos hablando con mis amigos Rubén y digo, bueno, uno viene más tranquilo ya, pero bueno, queremos ganar el local, queremos ganar acá, visitante, donde sea, así que, ¿no? Muy contento porque hemos cumplido el objetivo ese, ¿no? Ahora a ver si pueden entrar las copas. Sí, ¿cómo es? De poquito, no es que grandas, ¿no? Vos sabés que si te agrandas, no soy nada. Humilde, como siempre, pero somos talleros, ¿no? Bueno, si viene la asamblea de socios, ¿cuál es tu opinión? ¿Estás interiorizado sobre los estatutos, lo que va a pasar? No, la verdad que no, no estoy ni entero, nada, la verdad, sinceramente. Siempre, siempre, siempre para los socios, para los hinchas, que es lo que representa uno y está ayer, los socios. Bienvenido sea. Muchas gracias, amigo, que ganas el matado. No, gracias. Bueno, amigos, ¿tiremos un resultado? Dos a uno, dos a uno. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor, yo no soy nadie. Dime una alegría, quiero ser campeón, sabes como yo te quiero, te llevo acá adentro, en mi corazón. Si logró el primer objetivo, está ahí, ¿qué es un primer? Sí, nos vamos a quedar en primera y hasta muchos años más. Bueno, que entre partidos locales, la idea es sumar y tratar de meterse, si se puede, en alguna copa. Seguro, seguro que vamos a jugar la copa sudamericana el semestre que viene. Bueno, lo sé, dentro de muy poco se viene la asamblea, no la asamblea. ¿Qué opinás de todo esto, de la gestión de Andrés Fácil? Todo muy bien, pero nosotros somos en el interior y venimos a apoyar nada más que a Talleres de Colo. Matador, bueno, objetivo cumplido, Talleres quedó en primera división. Sí, por suerte, la verdad, el primer objetivo que teníamos. Así que, menos mal que se pudimos cumplir y ojalá ahora aspiremos un poco más, ¿no? Como está a Talleres, grande, como Correjo. Pensar que algunos nos habían dado una calculadora de otro equipo a principio de temporada y ahora no existe. Ah, nosotros tranquilos, sabemos la calidad de jugadores que tenemos. Y la verdad, hace mucho no se disfrutó un buen fútbol en Talleres como se está disfrutando ahora. Tienen tres partidos, cinco partidos en realidad, hay que ganar a todos para tratar de meterse en alguna copa. Ojalá, ojalá pase eso porque yo creo que tenemos buen plantel, buen equipo, así que espero que apuntemos más y ojalá lo veamos a Talleres el año que viene en una copa internacional. Bueno, se viene la nueva asamblea, ¿sabés algo? ¿Estás interiorizado sobre el tema? ¿Sobre algún cambio de algunos estatutos? ¿Qué te parece la gestión de Andrés Fácil? Yo particularmente apoyo mucho la gestión de Fácil, lo que viene haciendo, pero siempre sostengo que el club tiene que ser de los socios. Así que espero que se revean algunas cosas del estatuto y ojalá sea en paz, tranquila la asamblea, pero que el club siga siendo de los socios, como siempre. Y la oposición que está, que sea, esa oposición sana y que sume. Siempre sana porque todo tiene el mismo fin que es hacer crecer a Talleres, nada más. Es mi glorioso Talleres, del corazón sin igual, tu barrate lo agradece y se alienta hasta el final. Dale la T, 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 dale la T. Gracias a Dios el objetivo cumplido, así que vamos por el copa. La idea es que en cinco partidos, ganar los tres acá en Córdoba. Y ganar los tres en Córdoba y bueno, y si estamos en una copa, mejor. Y si no, yo con mantener la categoría me conformo y le tengo miedo a las copas. Planteles cortos, compromisos largos. Ya nos pasa, nosotros que por apuntar un campeonato se descuide el otro y terminó bajando el promedio. Terminó bajando el promedio. Afianzarnos bien en la categoría y después pensar bien en las copas. Bueno, se viene la nueva asamblea, ¿estás individualizado sobre el tema? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué te parece lo que está haciendo Andrés Fácil hasta el momento? Yo estoy con el oficialismo directamente, yo estoy muy conforme con la marcha del club. Creo que todos estamos conformes con cómo va a ser el club todos estos años. Y cómo ha ascendido de categoría ligero y el orden que tiene. Yo estoy muy conforme. La verdad que por mí estoy muy conforme. Hay tantas partes tan lindas. ¿Sí? ¿Chico en la cancha? Sí, siempre con los chicos. Siempre acá presente. Y bueno, hoy venimos como siempre, la cabra nuestro. Somos todos socios, los chicos. Siempre presente. ¿Tiene un significativo especial? Porque ya tranquilo, se disfruta. Porque ya está ayer en la primera división y mantenimos la categoría. Sí, la verdad que sí. Los primeros objetivos que teníamos que cumplir era ese. Así que hoy llevamos a jugar distinto. Pero bueno, los hinches talleres son más ambiciosos. Quedan 15 puntos y la idea es tratar de meterse en alguna copa. Obviamente, obviamente. La idea va a ser tratar de meterse en una copa. No vamos a lograr, no vamos a lograr. Estamos bien, estamos bien. Así que vamos por más y hoy ganan. Se viene la semana que viene la nueva asamblea. Está interiorizado sobre el tema. ¿Sabés algo que te parece hasta ahora lo que está haciendo André Fassi? ¿Hay algunos puntos que crees que tienen que cambiar, mejorar? Sí, hay algunos puntos por cambiar. Pero es bastante aceptable. Los jugadores que traen, hemos hecho una buena campaña. Y bueno, desde que está él, hemos ascendido. El gente no está acá, así que... Pero sí, obviamente va a haber varios puntos para tocar. Y hay que pedirle a todos los socios que vayamos. Todos los que podamos ir, tenemos que ir a la asamblea para poder opinar. De nuestro futuro. Logramos, gracias a Dios, lo que se produjeron los jugadores. Bueno, hoy venimos tranquilos. Más allá de que hay que ganar. Porque hay que seguir subiendo un punto para el campeonato que viene. A ver si se puede meter. Se puede, se puede, metemos una copita. Ahí no me vendría mal. Lo importante fue llegar a esto. Y ahí después las copas, bueno, si vienen, llegan solas, viste. Así que, bueno, con mis amigos solos. Distinto barrio, pero hemos jugado al fútbol juntos. Y bueno, se sabe lo que es sentir por dentro, ¿cierto? Sangre azul y blanca. Así que, bueno, la palabra para el suelo. Bueno, ahora el objetivo surdo, ¿cuál crees que es? Tratar de meterse en alguna copa, si se puede, tranquilo. Y sí, mantener más que todo la calma con el tema de la ansiedad de la gente. Y tratar de clasificar para alguna copa. Es fundamental. Bueno, si bien aquí viene la asamblea de socios, ¿sabés algo del tema? ¿Qué te parece lo que está haciendo Andrés Fassi? ¿Algunos puntos que te gustaría que te aclaren? Y sería muy importante que se aclaren varios puntos. Y la gente que tenga que decir algo que no esté de acuerdo con Fassi, que lo diga. Total, esto es a favor del club. Primero sobre todas las cosas del club y después la gente que viene de afuera. Es verdad, es lo que dice surdo. Acá tenemos que hablar todos, porque acá taller es uno solo, es un hincho. No somos todos, porque es un pueblo, es un pueblo unido, así que tiene que ser entre todos. Trata de hablar cada uno, trata de escuchar al otro. ¿Quieres un resultado? 2 a 1. 2 a 1. 3 a 0. Muchas gracias, que siguen disfrutando de la amistad y que gane taller. Gracias, uno no. Gracias, luego. Filiado en Mar del Plata, sí. Ella es marplatense, yo soy cordobés, hace cuatro años que vivo en Mar del Plata y el año pasado logré formar una filial, ¿no es cierto?, en Mar del Plata. Contamos con 15 socios activos todos los meses y, bueno, seguimos buscando gente. La verdad, vinimos aquí desde... Semana pasada vinimos para el clásico taller de Belgrano, vino mucha gente, trajimos, colegamos la bandera ahí en la Gasparini y, bueno, otra gente viajó y yo me quedé de vacaciones, ¿no es cierto? Y un gran logro de taller, ¿no es cierto? Hoy no traje a los chicos porque, la verdad, es imposible con los chicos. Pero la verdad, ver esta fiesta en talleres y disfrutar lo que es el nuevo talleres... Ustedes por las distancias son los que hacen eso, rogando por favor que no descienda Aldocibi, para que talleres vayan para allá o no. La verdad, sí. Yo, mirá, desde que estoy, ayer en Mar del Plata lo he visto. En el minio lo voy a jugar. A Unión, al Varado y al Aldocibi. A los tres lo voy a jugar. ¿No es cierto? Así que yo ya tengo partidos allá, viendo talleres en el Argentino, en el Nacional B y ahora en Primera, ¿me entendés? La última vez, nosotros le hicimos la logística a los chicos, así que impresionante, hermoso. Bueno, Matador, ¿todo listo para ver el taller o no? Sí, más vale. Así que, ¿cuánto te juegas el básquet, vos? Sí. ¿En el club? En Puerto Luganes. ¿Cuánto es que estás jugando ahí? Hace cinco años. ¿Y qué pinta? Bien, estoy jugando en Liga Nacional. Estoy feliz, sí. ¿Siempre viendo el Matador o no? Sí, siempre. ¿Se disfruta o no se disfruta? Ahora se disfruta porque talleres ya. ¿Quieren pedirme la división? ¿Es el objetivo principal o no? Sí. ¿Con quién venimos siempre a la cancha? Con mi papá, mis hermanos y los amigos de nosotros. ¿Todos de taller o no? Sí. De nadie, así me gusta. Bueno, ¿y ahora tiramos el resultado por hoy? Talleres 1 y Atlético Tucumán 0. ¿Un 0? ¿Vamos, sufrí? Sí. Bueno, ¿y el sueño es verlo en la...? Si no se gana, no es los talleres. Si no se sufre, no es los talleres. Eso es verdad. Bueno, pero ahora hay que disfrutar como comenzó la charla. Ya estamos en primera división. Sí. Con mi mamá, ¿salud a quién? A mi mamá, que me está viendo. Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que ya te doy, que eres la mujer que ha soñado, la que me hace muy feliz. Que cuando no estás, te falta el aire, que eres la razón de mi existir. Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí.